Estáis viendo Tras el ciervo de cola blanca, en exclusiva para SPN Outdoors. Casi todos estarán de acuerdo en que respecto a la caza de ciervos canadienses, Jim Shockey sabe lo que hace. Como outfitter canadiense de caza mayor, el campamento de Jim Shockey para cazar alces en el Yukon y el de la isla de Vancouver para cazar osos son famosos en todo el mundo. Pero pocos saben que Jim también dirige un campamento en Saskatchewan para cazar ciervos durante la berrea de noviembre. Normalmente se dedica a ejercer de guía y rara vez aprieta el gatillo, pero reconoce el terreno y estudia los patrones de estos enormes ciervos para sus clientes. Cuando Jim coge su rifle de avancarga Pro Hunter, puedes estar seguro de que tiene un gran ciervo en el punto de mirar. Guío a 126 cazadores al año en Saskatchewan. En un día normal nos levantamos pronto, cuando todavía es de noche, nos preparamos y vamos al puesto para instalarnos antes de que amanezca. Y entonces estamos ahí sentados todo el día. Cuando no ves ningún ciervo y hace frío es duro. La esperanza de ver ciervos es lo que hace que sigas ahí sentado en el puesto, porque no sabes cuándo pueden aparecer. No es una cacería matutina o espertina, dura todo el día. Ahí está, se acerca. Es atípico. Es atípico y está a punto de salir. Subtitulado por Jnkoil